Gilberto Antonio Lleves Rondón, de 24 años de edad, desapareció el 8 de agosto del 2006. Francia Rondón inició entonces una larga búsqueda en hospitales, morgues y municipios vecinos. Familiares de la víctima se enteraron por la divulgación en los medios de comunicación que daban cuenta que en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Santa Marta yacían cuatro cuerpos de jóvenes cesarenses que habían sido abatidos en combate en zona rural de Dibuya, departamento de La Guajira. Francia Rondón, consternada luego de ver las fotos de los jóvenes en la prensa, inició los trámites para localizar el cuerpo de su hijo y se traslada a la capital de Magdalena. Fueron seis años con gusto, esperando, porque mi esperanza siempre abrigó que mi hijo estaba vivo. Por medio de un periódico que salió en julio decía, sus familiares no los buscan en Santa Marta, no decía más nada. Y después, como a los cinco o seis días, salieron unos muchachos de aquí de Bayupar con la fecha de desaparición de mi hijo. Así me trasladé hasta Santa Marta, buscando a mi hijo entre los vivos y los muertos por esa fecha. Y en Santa Marta, en el batallón Córdoba, encontré un proceso de mi hijo que decía que mi hijo había sido muerto en combate. El cuerpo del joven presentaba varios impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza. La madre de la víctima manifestó que interpondrá una acción legal para asentar un precedente. Ante este caso que ella considera, se trató de un falso positivo. A las madres que tengan sus hijos desaparecidos, que en Jardín de Paz de Santa Marta, más conocido como Mamatoco, con esta placa que hoy presento aquí, no busquen nombres, busquen estas placas. Y bótense al batallón, que allá están los procesos en casos cerrados, en libros gordos, para que también tengan el descanso y puedan encontrar a sus hijos. La mujer espera que se haga justicia para que el crimen de su hijo no quede en la impunidad.